Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en Semana.com y en todas nuestras redes sociales. Nuestro invitado hoy aspira a la presidencia de Colombia. Él es ingeniero. Es el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Bienvenido a Semana. Muy buenos días, Vicky. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Empecemos por el principio. ¿Usted de dónde salió? ¿Cómo así? ¿De dónde qué? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde aparece Rodolfo Hernández? Pues yo soy un piedecuestano de pura cepa, un pueblito que hay aquí a 20 kilómetros de Bucaramanga, al sur. Y ahí mi papá, mi mamá, campesinos muy pobres, nos criamos. No nos faltó nada, pero tampoco nos sobraba nada. Escuela pública, escuela, colegio. Luego yo siempre quise ser ingeniero y me tocó venirme aquí a Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, a estudiar ingeniería civil. Y eso fue lo que estudié y me ha ido, pero como dicen las señoras, regio, muy bien. He tenido 51 años en la lucha en la calle, como le ha tocado seguramente a usted y a muchos colombianos, Vicky, en la calle al sol y al agua. Dicen que usted ha podido, con su trabajo, amasar una buena fortuna. ¿Soy atrevida si le pregunto a cuánto asciende su fortuna? No, no es, porque eso es público. Está protocolizado las declaraciones de renta de mi familia, la mía, de las empresas, en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, que yo entregué eso. Porque yo creo que la gente tiene que saber, el alcalde, de dónde provienen sus recursos, cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va a robar el presupuesto público, qué es lo que va a hacer. Pues le digo de frente, 100 millones de dólares. Esa es su fortuna. Y la pregunta que viene le va a parecer más extraña aún. Cuando usted no esté, ¿a quién se la piensa dejar? Pues aquí hay unos muchachos, bueno, usted sabe que en el capitalismo usted no puede sacarle la plata a la empresa porque la empresa se acaba. Yo en el 94, Vicky Colombianos, juré y dije, por esta cruz, vea, por esta cruz no voy a volver al banco. No porque el banco sea malo ni bueno, sino porque me puse a hacer cuentas cuánto pagaba de intereses por la financiación de los proyectos de vivienda y resolví hacer un plan para cancelar todo y trabajar con capital propio. Total de que para hacer ese esfuerzo y tener ese éxito, usted tiene que ser muy parco en los gastos. Uno no se quiebra de vivir bien, sino de hacer negocios pendejos. Y me he dedicado a hacerle más que todo vivienda al pobre, de alta calidad, alto diseño y al justiprecio. Y yo ahora tengo la capacidad, Vicky Colombianos, de financiarle hasta 20 años a mis compradores, más barato que cualquier banco en Colombia. Cero setenta y cinco mes vencido de tasa de financiamiento. No le pido papeles, lo único que pido es la cero de ciudadanía, porque hay que presentarle la notaría para poder firmarle escritura. ¿Y la gente sí le paga? ¿La gente sí paga? Usted, le voy a dar unas cifras de moras, no alcanza al cero dos por ciento. No diga. Nada. O sea que usted es como Rodolfo Banco, ¿usted es su propio banco? Sí, sí. ¿Por qué no le gustan los bancos? No es que no me gusten. A mí me ayudaron todos los bancos. Sí. Pero me puse a hacer cuentas que era mejor financiar yo mismo y yo tratar mis clientes que si tienen problemas poderles resolver o tirarles el problema a las hipotecas de largo plazo a un tercero y crecer y crecer y crecer y crecer. Porque eso me parecía totalmente absurdo, Vicky, que entre más viejo, más esfuerzo de trabajo. No, estamos sosteniendo, sosteniendo lo que tenemos y con eso vivimos muy bien y creemos que tenemos un crecimiento, un poquito por encima de la inflación, financiamos nuestros propios proyectos, pagamos los impuestos. ¿Sabe cuánto pago yo de impuestos? ¿Cuánto paga impuestos Rodolfo Hernández? 20 millones diarios, incluyendo sábado y domingo y día de fiesta, 24 de diciembre y todo ese año. Fuera del predial, fuera del industria y comercio. ¿20 millones diarios? O sea, ¿hay que multiplicar 20 por 365? Eso da 7 mil. ¿Vea usted? Sí. Una pregunta, si usted fuera presidente de Colombia, ¿trasladaría ese modelo a la presidencia de la República? ¿Cómo haría? ¿Cuál modelo? Ese modelo de ser, de convertir al Estado en una facilidad para que la gente pueda acceder a la vivienda. Pues eso toca mirarlo de dónde vamos a fondear. Eso lo estoy estudiando. Le parece que usted fuera divina. Lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando a ver cómo y de dónde fondeamos. Rodolfo. Porque para poder prestarse necesita fondear. Y esos créditos que están haciendo al 20 y al 30 por ciento, estamos estudiando que los bancos no puedan prestar. Estoy hablando. Sin tenerlo claro todavía. El triple del DTF. No más. No más. El triple del DTF. Vamos a estudiar eso a fondo. Y hay otro tema que yo creo... Pero antes de que se me vaya a fondo, espéreme un segundito. A ver. Entonces, para tratar de dejarle al que vea y lea esta entrevista algo claro. Rodolfo Hernández lo que quiere es aplicar en lo posible ese modelo que ha tenido de constructor, donde él mismo presta a quienes compran las casas, aplicarlo en el Estado. De tal suerte que el Estado se vuelva como una especie de banco, por decirlo así, para la gente más humilde, y que esa gente le pague, pero le deba al Estado. ¿Sí? Sí. Es que el banco ya está vicky. El banco se llama banco agrario. Lo que pasa es que no tiene los fondos necesarios para hacer ese esfuerzo de prestarle el servicio de financiamiento largo plazo a todos los colombianos. No tiene. Pero ya sabemos que el Estado... ¿Le digo qué voy a hacer? Dígame. El Estado siempre, por quebrao que esté, tiene 100 billones de pesos a la vista, vicky. 100 billones. Que los tienen los bancos privados, y eso está bien que los tengan. Pero los bancos le pagan al Estado, por el fondeo, más o menos el 1% efectivo anual. El 1. Entonces, no voy a pasar los 100 billones de totazo. En la medida que hagamos los diferentes programas de apoyo a la ciudadanía, en diferentes programas del agro, de la vivienda, vamos trasladando, sacando plata de la que tiene el Estado y pasándola para el banco agrario, y seguirle el banco agrario pagándolo al Estado lo que le pagaban los bancos privados. Y poderle pagar a esa gente al 5, al 6% efectivo anual, no al 20 ni al 30. Eso no se puede seguir con eso. Los bancos se le van a poner bravos, porque usted si fuera presidente se le metería con el negocio. No, es que no me voy a meter con el negocio, yo puedo seguir prestando a como quieren. Porque de todas maneras la plata del banco agrario es finita, es finita. Y los bancos allá que hagan sus negocios, si hay público que les paga la pedida que ellos hacen o las tasas activas de los bancos, pues que les paguen. Pero nosotros, para un segmento de la población más pobre, para los agricultores, y los agricultores no solamente los pobres, los medios y los grandes agricultores que tengan también acceso a tasas de interés bien bajas, para que capitalicen, se vuelvan granjeros, tengan platica, puedan tener sus hijos estudiando aquí en universidades privadas. ¿Y por qué no pueden los agricultores educar sus hijos en el exterior? Le quiero cerrar el tema de los bancos preguntándole algo puntual, para que me conteste puntual. ¿Los bancos han abusado de los colombianos? Yo creo que, digamos que sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Por qué le dijo un no rotundo a Petro? ¿Por qué? A ver, porque yo voy a ganar en primera vuelta. Así no me crea usted, pero voy a ganar en primera vuelta. Pero usted no va apunteando en las encuestas, Rodolfo. No importa. ¿Cómo va a ganar en primera vuelta? ¿Cómo le va a ganar a Petro? Pero la única coalición que voy a hacer es con el pueblo colombiano. Ni Petro, ni Uribe, ni Fico, ni nadie de esos. Es el pueblo colombiano. Mire, Vicky, remontémonos a cuando estuve candidato a la alcaldía, que nadie daba ni 10 centavos por mí. Y le gané a todos. A la maquinaria más corrompida y perversa de la politiquería colombiana, le ganamos y luego le sacamos el 90% de los politiqueros ladrones del Consejo Municipal. Este Consejo que hoy está tiene 16 nuevos concejales y esos tres que se quedaron se salvaron por 100 votos. Fue milagroso lo que hicimos. Entonces... ¿Petro lo ha buscado mucho? La verdad, hemos compartido un almuercito cinco veces. Cinco veces. Y en esas cinco veces, ¿qué le decía? Oiga, Rodolfo, ¿qué le decía? La verdad, hablábamos en general... Esto que usted me está preguntando es como si coincidiera. ¿Usted qué va a hacer en esto? ¿Usted qué va a hacer en esto? Y a lo último, él se hace acompañar con Gloria Flores Schneider, una persona que es de Bucaramanga, muy querida, también es amiga mía, muy amigo de Petro, creo que salió senadora ahorita en esta legislatura y le anularon la... y está en demanda por allá en el Consejo de Estado. Pero al final le decía, Rodolfo, véngase para el pacto histórico, véngase para acá. Cuando eso no había pacto histórico. Todavía no había pacto histórico. Me decía, usted y yo somos invencibles. ¿Le decía usted y yo somos invencibles? Sí. ¿Juntos? Sí. Pero ¿y ahí quién era el presidente y quién el vicepresidente? Pues nunca se habló de eso, pero me imagino... ¿Que usted era el vicepresidente? Claro. Me imagino 40 años, 40 años él de político, pues era... Y con esa votación que sacó la vez pasada, pues imagínese que él quería eso. Pero a mí no me interesa eso, Petro, ni ninguno. La coalición mía es con el pueblo colombiano. Usted dice que usted le gana a Petro en primera vuelta. Le quiero preguntar por qué se... A Petro no. Sí, pero hoy Petro... No, pero usted dijo que a Petro le iba a ganar en primera vuelta. Usted dijo que a Petro. Y Petro es el que va apunteando en las encuestas. Déjeme preguntarle por qué se siente mejor que Petro. ¿Qué cree usted? ¿Usted es mejor que Petro? ¿Se siente mejor que Petro para ser presidente? En lo que es el manejo administrativo de la plata, el hacer, yo creo que sí. Porque es que yo tengo 51 años trabajando en la calle, produciendo, pagando impuestos, pagando todo lo que se le ha ocurrido a los políticos, ponernos de carga impositiva, de carga fiscal. He producido un patrimonio, he generado 18 mil viviendas, le he generado bienestar a 18 mil familias. Usted no me lo cree. Hacemos 400, 500 viviendas al año. Ahorita estamos bajitos porque no queremos hacer más. Y no tenemos dos ni tres reclamos al año. Estamos llegando a unos niveles de ejecución de la obra de altísima calidad. Y los éxitos que yo tuve en Bucaramanga serán los de toda Colombia. Escuche, Vicky, los éxitos de Bucaramanga serán los de toda Colombia. Para nadie es una mentira que a usted le va bien en las encuestas, que usted es el único que no tiene una trayectoria política inmensa. Y le va bien en las encuestas. Usted está ahí peleándose el segundo lugar con Fajardo, con Galán, está peleándose con Fico, ese segundo lugar. La pregunta es, ¿por qué el éxito? ¿Cómo ha logrado ese éxito Rodolfo Hernández? Facilísimo. Diciéndole siempre la verdad a la gente. Siendo auténtico. No decir mentiras. No diciendo verdades a media. No haciendo declaraciones calculadas. ¿Qué tengo que decir? Disfrazado para que me favorezca. Porque la gente percibe eso. La gente es muy inteligente. El pueblo es muy inteligente. Y cuando me vea auténtico, total, dice, este es el que necesitamos. Porque yo voy a enfrentar toda esa mafia politiquera que compra votos con la plata que le roban a los colombianos, lo voy a enfrentar. Democráticamente. Democráticamente. Pero perdóneme, cualquiera que vea esta entrevista puede decir, Rodolfo Hernández dice que todos los otros contrincantes compran votos. Pues casi todos. ¿Quiénes? Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Esa es la luz. Aquí en Bucaramanga. Todos los colombianos saben que compran votos con plata que se roban. Más o menos. Aquí en Bucaramanga todos los politiqueros. O me parece. Los Aguilar, por ejemplo. Mauricio. El este que está ahorita casi preso. Este. ¿Cómo es que se llama? El que fue gobernador. Richard. Unos bandidos de cuello blanco de esos bien para vos. Pero de esos contrincantes hoy. De sus contrincantes hoy que aspiran a la presidencia. ¿Hay gente que compra votos? ¿Ahí? Pues eso sí pregúntele a Gaviria, a César, y verá. ¿Por qué lo dice? Porque toda la vida los políticos del partido, de todos los partidos, pero especialmente el Partido Liberal, compraron votos. Eso es voz populi. Y eso lo hacen en Bogotá, en Valle de Upar, en Bucaramanga, en todos los sitios. Eso se lo sostiene, eso se lo sostiene hoy usted aquí a César Gaviria. Claro. La política no es para enriquecerse, Vicky. La política es para servirle al pueblo colombiano, a la ciudadanía, a la gente que nos eligió. Esa es la vocación de la política. Cuando dice que no es para enriquecerse, ¿está hablando de César Gaviria? De todos, la mayoría. Hay gente buena, como todo en la vida. Como hay periodistas muy buenos, como usted, excelente. Y hay otros no tan buenos, y hay otros que se venden, como todo. Es que es una multiplicidad de expresiones profesionales, mentales. ¿No le gusta el Partido Liberal? No, yo estoy independiente total. Yo voy a ir a la primera vuelta y voy a ganar en la primera. Total de que yo sigo por ese camino, Vicky, y de ahí no me van a poder sacar. Yo no quiero espectros, no quiero nada diferente a ser independiente. Porque es que si yo me pongo a hacer alianzas, ¿qué pasa? Que después gano la presidencia de la República y que hoy es de presidente de ese comité que me pone, que me apoya, que me financia. Yo quiero ser el presidente de los colombianos. Y si hacemos una buena presidencia, organizamos la caja, ricos y pobres les va a ir muy bien. Sobre todo los de abajo que tenemos que ayudarle, sacarlas de esa situación de miseria, de pobreza, de traición, de mentiras que históricamente han instalado estos politiqueros. Y mire cómo nos tienen 22 millones de colombianos aguantando hambre, Vicky. ¿Cómo así? Oiga, pero estábamos hablando de Petro y Petro dice que él es el diferente, que él es el que va a lograr ayudar a la gente que ha sido olvidada durante décadas en Colombia. Usted no lo ve así. Le puede decir todo lo que quiera, pero los hechos están en Bucaramanga. Hechos concretos, firmes, contundentes. Ahí están los números, están los números. Le pregunto algunas cosas rápidas sobre propuestas que ha hecho Petro, a ver si a usted le gustan o no le gustan. Por ejemplo, concentrar la subida de impuestos en 4 mil personas con dinero en Colombia. ¿Le gusta esa propuesta de Petro, sí o no? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Yo que estoy, porque eso es acabar con el sector productivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué le vamos a quitar a unos dueños de unas industrias? Porque es que el rico, él no tiene la plata en el bolsillo. El rico tiene esos activos depreciables, algunos activos fijos que producen bienes y servicios. Entonces, si usted agarra y le quita esos 4 mil, pues acabamos con las fuentes de pago de la DIAN. Eso no se puede. Una más, una más, perdóneme porque aquí vamos rápido. Petro dice que acabará prácticamente con la industria del petróleo, que acabará las importaciones y la producción de petróleo. ¿Está de acuerdo? Eso es carreta. Carreta. Eso se puede hacer en el largo plazo, en el largo, largo. Ya hablo más de 20 años en una planificación de inversión y de reconversión de la generación de energía. Eso se puede a través de copetróleo, pero es una planificación real de largo plazo. No es de corto ni mediano, es largo plazo. Acaba de proponer bajar de urgencia todos los arriendos. Usted que es constructor, que conoce el sector de la vivienda, ¿está de acuerdo? ¿Eso se puede hacer? No, eso es acabar con el capitalismo. Lo que tenemos es que aumentar la oferta. Para regular el precio y bajarlo, hay que aumentar la oferta. Pero usted ponerse a tener precios cuidados, eso es peor, porque eso distorsiona. En algunas mañas hacen dos contratos, eso no termina en nada. Precios cuidados, controlados en sistemas capitalistas libres, no funciona. ¿Hacer billetes en el Banco de la República, emitir? Tampoco, porque eso genera inflación. Si se ponen a hacer, pues entonces que nos regale el doctor Petro una fotocopiadora acá colombiano y nos ponemos a hacer billetes y a circular con eso. No, no que el exceso de circulante aumenta los consumos y si no hay oferta, entonces los precios suben y los que más se van a joder con eso son los pobres. Yo no sé cómo van a pensar los pobres en las próximas elecciones, porque si ellos se ponen de acuerdo, ponen el presidente de la República. Otro punto que propone Gustavo Petro, comprarle, entre comillas, las fincas a Uribe. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? El doctor, no, yo lo que digo es, si vamos a hacer un plan de apoyo en suministro de tierra para unos sectores de la población, lo que hay es que comprar y comprar, pues hay que determinar una zona, cuál es la altitud, cuál es la latitud, cuál es la humedad relativa, cuál es la altura, cuál es la temperatura y mirar cuál es el cultivo que vamos a atender que es deficitario para sustituir importaciones y se compra con plata. Eso no se necesita decir que le vamos a quitar Uribe. Él tiene derecho a tener su finca. Él la compró, la trabajó, la tiene. Y en el mismo punto, y en el mismo punto, entró en controversia con los Araujo en Cartagena. ¿De qué? ¿Que le iba a quitar qué a los Araujo? Pues empezó a hablar de que los Araujo habían construido en un lugar que era de las negritudes. Y lo que se dio a entender es que eso tenía que volver a las manos originales, según él. Miren, el Estado tiene todos los poderes, Vicky, para hacer los programas de vivienda donde quiera, donde se necesiten. Para mí los pobres tienen que estar bien cerca a la ciudad y hacerles casas buenas. Porque es que el Estado cogió la maña de que los pobres los van a poner a vivir bien lejos y en casas chiquiticas. Entonces, ¿qué hace el pobre? Primero, lo que se va a ahorrar en cuota, lo gasta en transporte, lo gasta en tiempo. No puede disfrutar del día, de las horas libres, porque lo pasa metido en un bus. Y cuando lo ponen bien lejos, lo sacan de los circuitos de beneficio que tiene la ciudad, de la salud, de la educación, de la recreación, del cine, de la universidad, del colegio. Entonces, los pobres tienen que tener un lugar privilegiado. Ah, que el lote vale más. Sí, vale más. Pero, ¿qué pasa? Les hacemos chiquito, bastante lote, 6 por 10, 6 por 12. Porque es que, Vicky, bueno, usted es un marido en médico, pero pregúntele a un amigo que sea constructor, por ejemplo, a Marilo. Ahora están haciendo casitas de 3 de frente por 6 de fondo. Entonces, ¿cómo se desarrolla? El pobre quiere meter el hijo, la mamá, el papá. Entonces, ¿sabe qué hace el pobre cuando le trae una casa al Estado? Le quita el techo, hace una placa y empieza a hacer el segundo piso él, y luego el tercero y el cuarto, a unos costos tremendos. Entonces, lo que hay que hacer es un lotecito más grande, bien cerca a la ciudad. Hacemos poquita construcción y el pobre va haciendo las ampliaciones dentro de la misma que le entregue inicialmente el gobierno como vivienda subsidiada. Ayudarle al pobre. Un país rico es un país impobre, Vicky. Y para cerrar esas propuestas polémicas de Gustavo Petro y pasar a otros candidatos, le quiero preguntar por algo que dijo Gustavo Petro en el país de España, que estaba de acuerdo con judicializar a Iván Duque por delitos de lesa humanidad. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Que le ponga todas las demandas que quiera y dejar que la justicia opere. Tanto la justicia internacional como la justicia interna. Eso de ponerse uno a amenazar al presidente, usted lo puede criticar, yo lo critico, pero atreverme a decir que lo vamos a meter a la cárcel me parece gravísimo. ¿Le parece que es persecución, anunciar una persecución política y judicial? No me parece que es el contexto que tiene que tener un candidato a la presidencia de la república amenazando a sus antecesores. A propósito, dígame, ¿cuál es el diagnóstico de manera breve que tiene usted el gobierno Duque? A ver, independientemente de la buena, yo creo que buena voluntad, no tenía la experiencia. Y él fue elegido por un comité, Partido Liberal, el doctor César Gaviria Trujillo, es el jefe de eso, acabó con esa vaina, Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y la U. Ellos son, entonces él es el presidente de ese comité. Y mire cómo tiene a Colombia, aguantando hambre, Vicky, 22 millones de colombianos, 17 viven con 2 dólares, escuchen colombianos, y 5 con 1. Esa sumatoria es una, realmente un atentado contra la humanidad. Y lo grave es que no le paran bolas. ¿Usted sabe, Vicky, cuánto se tira el presidente de la República diario en el Departamento Administrativo para la Presidencia de la República que lo dirigía el doctor Diego Molano? 4.350 millones al día, sábado y domingo también. Si usted multiplica eso por 365 días, le da 1.600.000 millones para atender el presidente. Tiene 6 aviones, 4 helicópteros, 58 carros, 38 cocineros, una casa en Cartagena que gasta 200 millones de mercado al mes. Es una locura. ¿Usted qué de todo eso quitaría si llegara a la presidencia? Perdóneme. ¿Usted qué quitaría si llegara a la presidencia de todas esas cosas que está criticando? ¿Qué haría con los 5 o los 6 aviones de los que usted habla? Uno. Uno. Uno, uno y por ahí con 20 puestos para que no se pegue tanto lagarto y tanto lambón. Listo. ¿Qué haría con los cocineros? Dejamos, los invitamos a retiro voluntario con indemnización y dejamos dos, tres. ¿Qué haría con la casa de Cartagena y con el mercado? Yo pediría permiso al Congreso y a todos los colombianos para venderle a eso a uno, a un hotel internacional, por ejemplo, a las cuatro estaciones, a la cadena Hilton, a la cadena, a cualquier cadena internacional. ¿Qué haría? ¿Qué haría con los carros? El presidente puede quedarse en Cartagena y hay muy buenos hoteles y vale carísimo, vale que valga un millón a noche contra 200 millones mensuales. ¿Qué haría con los carros? Vender todo eso para qué tantos carros. Está bien, el presidente tenga dos, tres, que llegó una visita internacional. Yo me puedo ir en taxi. Yo aquí en la alcaldía andaba en taxi. ¿Pero usted cree que la seguridad de Colombia da para que el presidente ande en taxi? Eso cuando el presidente todo el mundo lo quiere, ellos lo cuidan. ¿Y usted viviría en la casa de Nariño o se quedaría viviendo en una casa suya? No, ya compré el apartamento. ¿Y cuántos metros? Doscientos setenta. ¿Y en esos doscientos setenta, si usted es presidente, ahí se queda? Ahí me quedo. ¿No va a vivir en la casa de Nariño? Dejo allá una piecita para cuando esté muy recontra cansado, me acuesto un rato. ¿Y anda en taxi o si no deja solamente tres carros y ya? Y convierto eso en un museo. Vamos a sacar todas las consejerías, vamos a ponerle oficio a los ministros. Es una burla contra los ministros, ponerle unos personajes allá que están al pie del presidente por encima de ellos. En la casa de Nariño la convertimos en un museo de arte contemporáneo, arte moderno y una sala de arte itinerante de nivel internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Abrimos a las diez, cerramos a las cuatro de la tarde. ¿Todas las consejerías las acaba? Todo eso. Todo eso. ¿Y ministerios va a acabar con algún ministerio? No, los ministerios quedan ahí. Se quedarían ahí. ¿Sabe cuánto valen las consejerías al día, Vicky? 1500 millones diarios. ¿Usted ya se hizo todas esas cuentas? Todos los tengo. Estamos pidiendo otros, a través de derechos de petición, otra información para hacer discursos argumentales numéricos. Hablemos de otros candidatos. Le doy otro nombre. Alejandro Gaviria. ¿Cómo ve Alejandro Gaviria? Mire, eso, Vicky, a mí no me interesa el doctor Gaviria. Él es un hombre bueno, es un intelectual. Estaba de rector de la Universidad Nacional. Pues toca que le pregunte usted a él. No, pero le pregunto. ¿A usted le gusta como candidato? No, el que me gusta es Rodolfo Fernández. Le gusta Rodolfo Fernández. Entonces, ¿cómo ha visto todo lo que ha ocurrido alrededor de Alejandro Gaviria? Que hoy, por ejemplo, le pregunto. ¿Usted cree que él es el candidato de César Gaviria del Partido Liberal o no? Pues primero dijo que sí. Luego dijo que no. Luego dijo que quién sabe. Y luego que sí se entra a la coalición. Luego que no se entra. Luego que recomendó a Carrasquilla que era muy bueno. Y luego digo que no, que no era tan bueno. Y digo eso porque él no durmió bien y que entonces iba a corregir que eso era producto del insomnio. Entonces, yo creo que eso sí le toca que le pregunten allá al doctor Gaviria. A mí el candidato que me gusta es Rodolfo Fernández. Muy indeciso Alejandro Gaviria. Sí, algo indeciso. Pero bueno, eso son personalidades allá. Esa no es mi manera de comunicarme con la ciudadanía, con el pueblo colombiano. Porque es que acuérdese que, como usted lo dice, él ha negado que sea candidato del Partido Liberal y de César Gaviria. Pero el Partido Liberal le está ayudando a recoger las firmas. Seguramente. Yo le cuento, el 17 entrego la firma. ¿Cuántas tiene? Yo creo que estamos llegando al millón cuatrocientas mil. ¿En serio? ¿Me está dando noticia? El primer candidato que recoge firmas que las va a radicar en la registraduría se llama Rodolfo Hernández, representando a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Oiga, pero ¿y está seguro de que no van a salir un montón de firmas malas? ¿Usted sabe que eso le hacen un filtro en la registraduría? ¿Está seguro? Mire, si vamos a tener un millón cuatrocientas mil firmas, ¿y sabe cuántas necesito? Quinientos ochenta mil. Y nosotros ya hicimos el control aquí. Nosotros ya hicimos el control de validación de las firmas. Ah, ¿ustedes mismos lo hicieron? Claro, nosotros tenemos el software para poder mirar eso. Eso lo tenemos. Pues me está dando noticia. Así lo dice cuando fui a la alcaldía. No es llevar allá la loca basura. No. Nosotros llevamos todo lo validado. Ah, que de pronto allá en la registraduría les da porque llevaba un arrugue el papel así, que yo no sé qué, y que se lo van. Bueno, eso les toca muy difícil para nombrar casi un millón de firmas. Claro. Yo no sé cómo irán a hacer. Bueno, entonces de Alejandro Gaviria lo conecto con Sergio Fajardo. ¿Por qué lo conecto? Porque Sergio Fajardo le dijo a Alejandro Gaviria, yo lo recibo aquí en la coalición de la esperanza, lo recibimos, pero sin César Gaviria. Y Alejandro Gaviria le dijo, entonces no me reciba. Y se fue con César Gaviria. Aunque dice que no es el candidato de César Gaviria. ¿Qué piensa de Sergio Fajardo? No, pues es un candidato que ya estuvo la vez pasada, pero es que ellos van a ser parte de la coalición de la esperanza. ¿Y qué es la coalición? Algunos están recogiendo firmas que hacen parte de esa coalición. Otros están en partidos. ¿Qué van a hacer consulta, Vicky? Yo quiero aprovechar este inmenso espacio que usted me da para decirle que esa coalición y hacer consulta, es volver a hacer corrupción. ¿Por qué? Porque van a engañar a todos los colombianos. Porque ¿qué es la consulta? En esa consulta, el 13 de marzo, donde van todos los parlamentarios, y el 70% de los parlamentarios compran los votos. Y entonces esa coalición, como la que hizo Petro la vez pasada, y ahora Francia Márquez, y él, y la vez pasada con Caicedo. Pero, imagínense, 85% de opinión en esa coalición por Petro. Y 15%, o sí, 4%, 5% por Francia Márquez. ¿Eso qué consulta es? Es una burla. ¿Sabe para qué le hace? Para sacar plata. Para sacar plata. Porque cada voto de la consulta lo pagan a 6 mil pesos. O sea que usted no va a consulta con nadie. Yo no voy a consulta. La consulta la hago en la primera vuelta con el pueblo colombiano, que yo sé que en la primera voy a quedar en firme. Ahora hay como un mito que el que no va a consulta, como que se queda atrás. Como que no entra en la dinámica electoral. ¿Eso es paja? Eso es paja, porque entonces yo no estaría en el podio. No me dijo nada de Sergio Fajardo, aunque sea una palabra. ¿Algo? A ver, yo también he participado en reuniones con el doctor Fajardo. Ah, también. Sí. Yo los escucho a todos. A todos. A ver qué piensan, qué no piensan. Porque yo, ganando la presidencia de la república, pues tengo que tener un marco de referencia de lo que piensa cada uno. Porque yo tengo que gobernar es con todos los colombianos. Y yo, ¿por qué no voy a escuchar al doctor Fajardo? ¿Y qué le ha dicho Fajardo? No, él me ha hecho una invitación cordial que participe allá en la consulta de la esperanza. Y yo no le jalo a eso. Yo creo que la mejor posición, lo que le está gustando a todos los colombianos, Vicky, es la independencia que yo tengo. Por eso estoy seguro que yo los barro en la primera. Bueno, entonces íbamos en Sergio Fajardo. ¿Algo para Federico Gutiérrez? Yo no he hablado con el doctor Federico Gutiérrez. No he hablado con él. Yo sé que está allá también, yo no sé si está en la coalición de la esperanza o está allá. No, no está. Entonces yo no sé si va a participar por qué partido o está recogiendo firmas. La verdad que no sé. Bueno. Juan Manuel Galán, por ejemplo, que sale en las encuestas siempre disputándose ese segundo lugar con usted, Fajardo y tal. Él es paisano aquí mío, pero yo le quiero decir, Vicky, ¿usted sabe cuántos votos tenía el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento? Dígame. Tres millones. ¿Sabe cuántos votos pone aquí para el Senado el doctor Juan Manuel Galán? 50 mil. O sea, ¿usted cree que no tiene votos para la presidencia? No. Mire, un nombre tan potente, un nombre internacional, la marca Galán, es un Porsche, un Ferrari, la marca. Pues el papá tenía tres millones y ellos se han encargado del vuelo 50 mil. Le pregunto por María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué quiere que le diga? Dígame usted lo que quiera. ¿Cómo los ve? Ellos son candidatos allá, están haciendo una consulta interna entre el doctor Zuluaga, María Fernanda, Paloma, el doctor Nieto, Lobaysa, y yo no sé, uno de sombrero por allá que era gobernador de los llanos orientales de un departamento de eso. Pues ellos tienen derecho a hacer las elecciones internas para presentar un solo candidato. Lo único que sé es que yo les voy a ganar a todos y en primera vuelta, acuérdese, Vicky, acuérdese, nadie da ni 10 centavos por mí. Y miren, dos veces le hemos ganado la alcaldía de Bucaramanga, sacamos toda esa ladronera allá del consejo, arreglamos las finanzas. Los éxitos de Bucaramanga se los vamos a trasladar a Colombia. No me lo vaya a tomar a mal, pero cualquiera que vea esta entrevista puede decir, ay, se chifló Rodolfo Hernández. ¿Qué les dice a los que lo ven como si usted fuera un loquito? Bueno, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Dicen que yo soy un viejito, que no sé al ministrar, que soy un viejo loco, que un viejo sabroso, pero les voy a ganar el 29 de mayo. Me quedó faltando Germán Vargas, hola. Es que Germán como que no va a participar en eso. ¿Pero le gusta como político? ¿Cree que tendría chance? Él creo que en las elecciones de la vez pasada no sacó, sino no sacó ni las casas que entregó gratis. Es decir, no le votaron ni las casas que entregó gratis. Una locura eso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no le votaron? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, de buena fe, no calculó eso, los pobres los sacaron de los circuitos económicos, los pusieron a vivir bien lejos y en casas bien chiquititas. ¿Y entonces la gente se resintió? Entonces quedaron, como decimos aquí en Santander, quedaron guarrechos. O sea, salió a deber Germán Vargas. ¿Cómo? ¿Salió a deber? Sí, la gente no entendió eso y se volvieron más pobres. Y Vicky, el pobre tiene moto. Vicky, si usted le entrega un apartamento de 42 metros, escuche. El pobre, la composición familiar es 4, 4 personas y media por familia. Y si usted le toca el tercer piso, no más que fuera el segundo, ¿cómo sube la moto? Si la moto es el brazo, las piernas de él, el pobre no puede decir moto porque no gana para pagar transporte permanente. Es una locura lo que hicieron. No saben de los comportamientos que hicieron los pobres. Unos vendieron eso a mitad de precio. Unos. Otros lo arrendaron. ¿Y sabe qué hicieron? Se volvieron otra vez para el sitio donde estaban inicialmente. Ese, eso, yo no sé cuántos millones retiraron. Como 6 o 7 billones. Nunca había tenido el gobierno más plata para dedicarle a la solución del problema de los pobres, de la vivienda del pobre, como la tuvo el doctor Germán Barca. Y por falta de un enfoque real, se tiraron la plata. Y a lo último, mire el desastre electoral. Un millón cuatrocientos mil votos. Eso no es nada. 30 años de carrera política. Él nació con galán. Él era galanista. ¿O no? Sí. Oiga, Rodolfo, para pasar a unas preguntitas malucas. Antes de pasar a esas preguntas malucas, usted me decía que le dicen viejito. ¿Cuántos años tiene Rodolfo Hernández? 7, 6. 76. ¿Y se siente viejo o no? Hola, no, pero viejo es la cédula. Ajá. ¿Usted se siente con vigor? Pues míreme. ¿Le puedo preguntar una cosa? Es sabroso, hijo, mi mamá. Le puedo preguntar una cosa abusando de la confianza. ¿Tiene alguna enfermedad? Usted sabe que yo la quiero. Hola, Vicky. Usted sabe que yo la quiero mucho. Se lo agradezco. Oiga, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Toma pastillas, alguna vaina o está perfecto? Nada. Agua. Agua pura. O sea, no tiene ni azúcar, ni tensión alta, nada. Como un roble. Hago una hora de ejercicios. Ajá. Corro a 7 kilómetros por hora, 4 kilómetros todos los días. Eso lo hago en 38 minutos, más o menos. Y el resto, media hora de estiramiento, abdominales, pecho, bices, trices, piernas. O sea, que está como un lulo. Un roble. Un roble, sí, señor. Bueno, vamos a las preguntas malucas. A ver, mire, Rodolfo, a la gente, a algunas personas, no se les olvida lo que pasó también con aquel escándalo de Vitalogic en Bucaramanga. De ahí quiero preguntarle varias cosas. Primero, ¿en qué estado están esas investigaciones con respecto a usted? En la Fiscalía y en la Procuraduría. Hola, Vicky. No fue uno, fueron 200. Ajá. Entre Fiscalía, Procuraduría, Justicia, todo eso, la Contraloría General, 200 investigaciones. De las cuales han archivado cientos de sentidos. Tengo 38 andando. Ahorita, en noviembre, me van a llamar a indagatoria, a reunión. Yo no sé cómo se llama eso. Dice que yo me robé en el negocio de Vitalogic, después de que me metieron como 50 denuncias penales. Terminó el fiscal Jorge Villamizar diciendo que había quedado, en definitiva, lo de Vitalogic. Era interés indebido de contratos a favor de terceros. Eso que es que yo cogí, violé el Código Penal, me volví un sinvergüenza, un atracador, para favorecer un tercero que yo no conocía para que se ganara 30 millones de pesos en un contrato de 360 millones. En eso terminó. Y yo le dijo a la fiscal, ¿y usted tiene pruebas para eso? De que yo me robé 30 millones y que yo favorecí a un contratista. Dijo, no, no tengo pruebas. Está la grabación. Se la voy a conseguir, a ver si puedo. Voy a decirle al abogado penalista, al que me lleva, y se la mando para que la tenga. Mándemela. Una cosa, usted fue llamado a juicio. Eso que dice que indagatoria, que no sé qué, está llamado a juicio. Bueno, que me llamen a todos los juicios que quieran. No me robé un peso, al contrario, regalé todo lo que me gané. Usted regalaba su salario. Nada teme, nada teme. Usted daba su salario, regalaba su salario como alcalde. ¿Va a regalar su salario como presidente si gana? Sí, eso no. A mí, gracias a Dios, gracias a todos mis clientes, esa platica se la puedo dedicar a financiales, a tres o cuatro, los más pilos, muchachos de Colombia, yo ojalá afuera de los departamentos más pobres y uno de Santander, a mandarlos a estudiar a Europa o a Australia o a cualquier país, lo que alcance con eso. Sigamos con Vitalogic. Entonces, ¿usted cree que usted va a salir bien de eso, a pesar de estar llamado a juicio? Es que yo no creo que cuando usted no se roba nada, ¿cómo le excluyen un juicio? Y otra pregunta sobre esto. Usted mismo regañó a su hijo al aire en una entrevista que le hice hace años ya, cuando estalló ese escándalo. ¿Cuál sería el papel de ese hijo que se enredó en ese problema de Vitalogic, que salió salpicado, en una presidencia de Rodolfo Hernández? Le dije que las preguntas eran incómodas. Sí, no, tranquilo, Vicky, es que a mí no me interesa que... Esas son buenísimas, que me las hagan para que los colombianos tengan claridad. El que van a elegir de presidente es a Rodolfo Hernández. Y por lo tanto, concretado ese hecho, como al parecer va a ser y en primera vuelta, ellos no tienen ninguna trascendencia ni ningún poder allá. Es más, voy a, sería, después de la posición, mandar una circular a todas las dependencias del Estado, a los ministros, a los directores de los departamentos, a todo, todo el Estado, que ninguno, ninguno, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi mamá, nadie puede intervenir en el funcionamiento del Estado. El Estado no está para eso. El Estado está para que ejecute y mejore las condiciones de vida de los colombianos. No está para que le hagan favores al hijo el presidente. Nada de eso. ¿Y usted ya les dijo y ya le dijo a ese hijo específicamente? A todos. Y a ese hijo le hice énfasis. Bien. Hablemos ahora de las listas al Congreso. ¿Qué pasó con sus listas al Congreso? Casi me dan en la jeta, como dice. ¿Cómo así? Claro, porque imagina, 32 departamentos. Pretendiendo yo hacer listas a Cámara y un Senado. Entonces, como somos independientes, yo quiero que la lista fuera, hubiera sido ideal, cerrada. Quiere decir que sale el primero, el segundo, el tercero, de acuerdo con la votación que se tenga. Pero para ser independiente y cerrada, toca comprar una póliza. Y esa póliza vale como 50, 60, depende. Puede valer 200 millones la póliza. Y si usted no cumple, le meten una multa de 3, 4 mil millones. Entonces, hay que dar fondía a hueso. Entonces, todos los que estaban queriendo entrar en la lista, no tienen opinión. Todos los que presionaban más, no tienen votos de opinión. No ponen la plata. Y fuera de eso, no trabajan. Y que yo pusiera todo, que yo era muy rico, que yo pusiera... No, yo no... Yo no les dije, no, yo no voy a financiar a nadie. Entonces, para quitarnos ese cirilí encima, no hacemos listas al Congreso. Eso es supremamente, para mí, difícil. Seguramente otra gente tendrá facilidades para hacerlo. Yo no fui capaz de hacer eso. Me amenazaron. ¿Quién lo amenazó? Que me iban a pagar la jeta, que me iban a pegar, que yo era un corrupto, que todo lo que quieran. Cancelamos ese tema. Además, se volvió como un problema el tema de la plata que usted quería recaudar. Y aparte de eso, empezaron a decir que usted que tanto criticaba a los corruptos, que se empezó a aliar con una gente de una reputación en política baja. Y mencionaban nombres. Sí, eso dicen de todo. Siempre habrá... Siempre quiere decir que estamos haciendo la tarea bien. Si hay una crítica para destruirme, como lo hicieron en la alcaldía, quiere decir que estamos haciendo la tarea bien. A mí me interesa, no es lo que me critican, sino lo que piensan los colombianos. Y el comparativo, el pivote, lo de mostrar, la muestra, es la alcaldía de Bucaramanga. Pero es cierto que usted estaba con el Pote Gómez y con un señor Mario Camacho Prada, ¿o eso es mentira? No, es que yo soy amigo de ellos. Yo los escucho todos. Yo soy amigo de todos los políticos de Bucaramanga. Yo fui compañero Horacio Serpa, Vicky. Horacio Serpuribe. Eso a mí me resbala. Entonces, ¿cómo voy a negar que yo los conozco a todos? Aquí vienen a la oficina todos. Todos. Norberto Morales Ballesteros también venía ahí. Todos. Todos. Y para ir cerrando esas preguntas jartas, incómodas, le voy a preguntar por la impulsividad. Usted le cascó a un concejal y por allá en una llamada le dijo a otro que le iba a meter un tiro. Le pregunto, ¿qué piensa usted de esa impulsividad? A veces se arrepiente, se arrepiente de eso. ¿Lo volvería a hacer? No, nunca lo volvería a hacer. Yo ya, eso me sirvió de experiencia y el que no aprende el error no es inteligente. Entonces, voy a darles una cachetada y un puño y un tiro es a la corrupción que nos tiene muertos. La cachetada es contra la cachetada es contra la corrupción. Entonces, eso no... Mire que la gente me sigue apoyando, Vicky, porque me ve tranquilo, me ve trabajador, me ve que no tengo ningún interés. Pero, ¿pero si es impulsivo o no, Rodolfo? Era. Ya no. Era. Era. No. Ya no. Se calmó. Usted que me pregunta tanto, ¿y usted es impulsiva, Vicky? Un poco. Un poco, pero no de cachetada. No, yo soy bravita. Yo soy bravita, usted sabe. Bravita. Pero no de cachetada. Sí, está bien. Todas la queremos con mes. Muchas gracias. Y para cerrar esas preguntas malucas, algunos que se preocupan por el avance suyo en las encuestas, porque usted no tiene una carrera política larga, y ahí está, ahí está, lo desean. Yo sé que todos lo desean, todos quieren que usted se vaya. Con ellos Petro lo desea, y los demás lo desean. Le quiero preguntar. Algunos dicen que uno, cuidadito, no crean, que uno es Rodolfo el que sale en las entrevistas muy divertido, y otro es Rodolfo el verdadero. ¿Eso es verdad o es paja? Ajá. Pura pajarilla. Pura carrera. Pura pajarilla. Mire, pregunte, Vicky, aquí en Bucaramanga, ¿cuántos líos he tenido? Nunca. La gente me quiere. En la sociedad de ingenieros, yo voy, eso salen todos los amigos, voy a la sociedad colombiana de ingenieros también, yo soy auténtico. Yo digo las cosas como son, como yo creo que son, me puede equivocar, claro que me puede equivocar, pero no me equivoco para robarme la plata de la gente más pobre, que es lo que hacen estos politiqueros, que son el estatus quo, es el régimen, hay que derrotar en la próxima elección. Y estamos prestos no solamente a ganar, sino a ejercer ese mandato para rescatar la felicidad de todos los colombianos. Estas son unas preguntas con unas respuestas muy concretas. ¿Restablecería relaciones con Nicolás Maduro si usted llega a la presidencia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Algunos se niegan. Mire, pero estaré tan típico, porque digo, ¿cuántos colombianos hay allá que están sufriendo, que no tienen los servicios consulares? Ellos, ¿qué culpa tienen de las más relaciones de los gobiernos? Tenemos que atender a la gente. Ahora que no pagan las cartas de crédito con las exportaciones, bueno, ¿por qué no les pedimos los pagos anticipados con cartas de crédito irrevocable contra documento de embarque? Eso se puede. Antes de que salga la mercancía para Venezuela, para Caracas, ¿usted puede ir al banco y cobrar la carta de crédito? Claro que sí. Entonces, ¿por qué vamos a condenar a todos esos colombianos, o lo general gente buena, trabajadora, que por miles de motivos emigraron para allá, a que no tengan los servicios que necesitan consulares? Una cosa es la pelea político y otra cosa es las necesidades de la ciudadanía. A la gente de Colombia no se le puede abandonar. Algunos se niegan a decirle dictador a Nicolás Maduro. Usted lo sabe, incluso hay candidatos presidenciales que se niegan a decirle dictador. ¿Para usted Nicolás Maduro es un dictador, sí o no? Sí. ¿Le importa? Pero eso no quiere decir que vamos a cortar y vamos a abandonar los colombianos. No. El hecho de que le digan dictador, bueno, allá, eso lo tienen que resolver los venezolanos allá. ¿Le importa? Bastantes líos tenemos, dejo la Vicky, bastantes líos tenemos aquí para ponernos a resolverle ahora los problemas a los otros. Y a usted como presidente le importaría el hecho de que, es que usted sabe que Nicolás Maduro tiene un indictment en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Por toda la historia del cartel de los soles, y le acaban de abrir a ese gobierno indagación también por toda la historia en la Corte Penal Internacional. ¿A usted le importa tener... Pues que le hagan un proceso, los traditen. ¿Cómo? Que le hagan un proceso, le comprueben y lo condenen y lo extraditen. Eso es el problema ya de la justicia internacional. Si usted llega, dice, restablece relaciones con Maduro, ¿cómo hace para que no proteja más a Iván Márquez, al Paisa, a Romaña, al ELN, a las disidencias de... En fin, ¿cómo hace para que no se mezcle con la criminalidad de Colombia? Bueno, yo no tengo esa experiencia, tocaría mirar. Pero lo importante, lo importante no es eso. Lo importante es atender a los colombianos. A una persona se le pierde el pasaporte o tiene cualquier lío, cualquier solicitud de necesitar a la cancillería o a la embajada o al consulado y no tiene servicio. No. Hay que prestar el servicio, la pelea ya el resto que la arreglen allá los venezolanos. Pero, ¿cómo hace con los delincuentes yéndose a esconder allá? Yo no sé qué hacer. La verdad es que yo no tengo ese... Me tocará mirar qué hacemos con la Interpol, porque yo no puedo tener, opinar de cosas... Que hoy no sabe. Hoy no tiene resuelvas. Me toca apelar a expertos para que me digan qué es lo que hay que hacer y aplicar esos controles de que no sirva allá de guarida de toda esta gente que se ha delinquido y se van para allá y allá los reciben. Me toca apelar a los expertos. Yo soy ese ingeniero civil. Yo no tengo esa carrera diplomática. Para eso están los expertos. Nadie es universal en el conocimiento, Vicky. Una cosa que me parece importante, con Márquez, por ejemplo, que está en las disidencias, que fue el jefe negociador de las FARC en La Habana, que es un narco puro, que retomó las armas, que tiene toda esa gente allá, ¿con él volvería a sentarse en un proceso de paz? ¿Le propondría un proceso a Iván Márquez? Primero, yo lo que haría, Vicky, también me toca apelar a los expertos que miran lo que está pasando aquí. Y primero, porque primero tengo que arreglar en la casa, no la casa y los demás donde están allá. Entonces, ¿qué haría yo? Los desmovilizados fueron 13.500. Y hoy hay 2.300. Quiere decir que algo hemos hecho los colombianos mal con nuestros representantes, que son los políticos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en la diplomacia, que están emigrando de los campamentos de paz. Entonces, primero vamos a hacer eso. Y ya estoy en eso, Vicky. Estoy en eso, averiguando, porque es totalmente imposible poder actuar sin tener un conocimiento totalmente consolidado, preciso, concreto. Algo estamos haciendo mal cuando han desertado 11.000. Entonces, hay que mirar, y es una de las tareas que haré desde el primer día. ¿Está seguro con esa cifra de deserción? Sí. Sí. ¿Y el ELN insistiría en la extradición de la cúpula? Le pregunto, porque acuérdense que están en La Habana. Hola, Vicky. Yo le quiero comentar esto y a todos los colombianos, porque yo sé que van a haber millones. Sí. Mi papá fue secuestrado por la FARC. Tuvo aquí 135 días retenido en el Cerro La Aurora. Aquí, antes de llegar al puente de Seuamosa, a mano derecha. Luego, en el 2004, escuchen, colombiano, escuche, Vicky, secuestraron a mi hijo. Después de 17 años, acabamos de declararla muerte por desaparición, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional en Ocaña, y la mataron. Esas son dos situaciones reales que tuve. Pero el hecho de que yo hubiera tenido esa mala suerte, esa tragedia, yo no puedo permitir y no hacer todo lo que necesite para poder librar a todos los colombianos, indiferente de partidos, indiferente de estrato social, de trabajo, de lo que sea, y que vuelvan a sufrir una tragedia como la que tuvimos. Eso quiere decir que, en principio, lo que su instinto le dice es que buscaría acercamientos con estos grupos ilegales. Sí. ¿Sabe qué haría yo, Vicky, con el E.N.? Hacer un otro sí al acuerdo con la FARC. Ah, pero ese no les gusta. ¿Quieren más? Bueno, vuelvo y repito, intento, es intentar. Todo se arregla hablando, Vicky. Y cumplirlo, porque es que les maman gallo también. Firman una cosa y después entonces buscan excusas, después de que firman, para no cumplir. ¿La JEP la va a dejar quieta si es presidente? ¿La deja quieta? ¿Qué es la JEP? La verdad. Es decir, la verdad. Entonces, si yo no debo nada, ¿cuál es el miedo de la JEP? Yo voy a la JEP. Como a mí me tienen, diciendo allá el fiscal que yo me robé 30 millones, yo no me robé nada, pues yo voy. ¿Qué miedo tengo? El que nada debe, nada teme. Entonces, si yo digo la verdad y me está requiriendo la JEP, o quiero entrar a la JEP, pues tengo que decir la verdad. En la JEP no se pueden decir mentiras. ¿Usted la deja quietica? Yo no solamente la dejo quieta, sino que estaré pendiente a que no le falte nada para que eso funcione al pelo y produzca los efectos. ¿Usted que dice que el Estado les ha quedado mal de alguna manera a los firmantes del Acuerdo de La Habana, le pregunto, ¿usted cree, le parece bien que hayan llegado al Congreso sin haber pagado un solo día por sus crímenes de lesa humanidad? Eso lo firmaron. ¿Vis que eso lo firmaron? No, no. Santos dijo que primero iban a arreglar sus cuentas y luego iban al Congreso. Pero como se atrasó la llegada de la JEP, les tuvieron que cumplir y mandarlos al Congreso sin pagar ni un solo día por sus delitos de lesa humanidad. Bueno, Vicky, yo eso no puedo opinar porque yo lo único que sé es que lo que firmaron hay que cumplirlo. Pero de parte y parte, Rodolfo, de parte y parte, no solamente de la parte del Estado. Sí, yo no estoy diciendo que cumplir es el acuerdo. El acuerdo tiene dos partes o si no, no fuera acuerdo. Tienen el Estado y tienen los desmovilizados. Tienen que cumplir ambos. Miren, Santrich estaba traqueteando después de firmar el acuerdo. Yo no sé, yo eso no, no. Es que ustedes saben que yo estoy concentrado en la investigación para hacer los debates argumentales numéricos que necesita Colombia que sepa en qué se están tirando la plata, cómo la gastan, cómo nos cobran los impuestos, qué mentiras dicen. Todo eso. Estoy concentrado en eso. ¿Uribista? No. ¿Anti-uribista? No. ¿Santista? Soy rodolfista. ¿Rodolfista? ¿Rodolfista? ¿Qué piensa de las mujeres? Que son unas trabajadoras. Mire, las mujeres tienen varias ventajas que no tienen. Tal vez el desequilibrio con los hombres. Cuando estuve en la alcaldía, de nueve secretarías, seis eran mujeres. Tienen más reservas morales, son más concentradas, son más trabajadoras, son más organizadas, se distraen. El 85% en el gobierno de Rodolfo Hernández de la alcaldía fueron mujeres. Muy buenas. ¿Quién va a hacer su fórmula vicepresidencial? ¿Ya consiguió o no? Estamos viendo. Yo quiero que sea una muchacha. Una muchacha. Joven. Joven, de unos 35 años, mujer, que sepa del agro y del medio ambiente. ¿Y tiene nombres? Todavía no. Que sea experta en lo que le vamos a poner, porque yo no la voy a poner de adorno. Yo no la voy a meter en una Marta Lucía. Yo la voy a meter concreto en lo que toca hacer. Marta Lucía es de adorno y agricultura. Marta Lucía es de adorno. Le dejo que usted califique. No, no porque yo no soy la candidata. Marta Lucía es de adorno, sí o no? Pues usted califique. Eso lo dije calificar en los colombianos. No, dígame usted. Dígame usted. Marta Lucía es una vicepresidenta de adorno. Bueno, un poquito. ¿Qué piensa de la despenalización total del aborto? ¿Está de acuerdo? Eso tiene unas excepciones, que es el riesgo de la mujer a la muerte, la deformación del feto, y hay otra. Y el riesgo que tenga que si se muere la persona, ya sea el niño o la mujer. Son tres, son tres. Pero usted sabe que está en boga. Hay un movimiento para que se despenalice totalmente el aborto. ¿Usted está de acuerdo con esa despenalización total del aborto o no? No soy experto de eso, pero yo creo que toca mirar. Hay unas excepciones que yo creo que están bien, que están bien. Eso ponernos a hacer abortos como locos, yo no sé hasta dónde eso sea benéfico y sea ético. Lo que tenemos que hacer es una educación fuerte sobre eso, sobre todo el aborto, el embarazo infantil. Entonces hay que preguntarle con una consulta para equivocarnos menos. Hay que decirle, Colombia, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que decida? Cuando uno pregunta, se equivoca menos. En todo caso, quiero también explorar, ¿usted ha consumido alguna vez drogas alucinógenas o no? Cero. Cero. Cero pollito fumado. Ni siquiera cigarrillo. Nunca. Nunca. Eso de que se ponen los chinos de 12 años en el inodoro a fumar, yo no les jale a eso. Y ese movimiento, pero fíjese que ese movimiento, hay un movimiento que incluso Alejandro Gaviria pertenece a él, que dice que hay que promover el consumo recreativo en los adultos, por ejemplo, de la marihuana. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo y repito, para no equivocarme, le preguntamos a los colombianos y que ellos decidan. ¿Adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? Yo creo que sí. Sí. También hay que preguntarle a los colombianos. Yo le cuento, Vicky, que yo tengo dos adopciones. Yo tengo cuatro hijos, dos adopciones, los dos mayores. Una de esas adopciones fue la que mató el Ejército de Liberación Nacional, mi hija. Dos. ¿Cuándo se acuerda de ella, Rodolfo? ¿Qué siente hoy? Que toda esa acción que hizo la FARC y que hizo el Ejército de Liberación Nacional, fueron porque los políticos de esa época no entendieron los requerimientos que estaban pidiendo unos campesinos. Y esa desatención desembocó en una violencia monumental. Doscientos mil colombianos fueron muertos en estos sesenta años o más. Más los secuestros, más la represión de un poco de gente que quería invertir en el campo que abandonó. Esa fue la consecuencia de eso, es que estamos importando 20 millones de toneladas de comida y el principal precursor para arrancar eso se llama César Gaviria Trujillo, que inventó con Rudolfo, que era mejor y más barato importar que producir, sin mirar el éxodo tan grande que hicieron a Colombia con la gente más humilde, más pobre. Y vuelvo y repito, un país rico, Vicky, es un país sin pobres. Tenemos que ayudar a que haya un poco más de igualdad. Gente viviendo con dos dólares y con dos dólares, Vicky, el 97% de los colombianos gana menos de 700 dólares. ¿Matrimonio entre parejas del mismo sexo? Yo creo que eso también hay que preguntarlo a la sociedad, porque eso afecta las opiniones de todos los colombianos. Yo personalmente a mí no me disgusta. ¿A usted no le importa? No me disgusta. No le disgusta. No me disgusta. ¿Y fumigación con glifosato a los cultivos de coca, sí o no? Bueno, hay que mirar cuentas, cuánto vale y están reprimiendo los cultivos es a través de gastar muchísima plata. La única manera, Vicky, de acabar con el narcotráfico, la única manera es quitando la prohibición y haciendo un inventario de todos los drogadictos en diferentes, los diferentes drogas, los que se aplican y aplicarles esa droga. Pero usted por un lado me dice que no está de acuerdo con el consumo adulto, pues promover el consumo adulto recreativo, pero por el otro lado me dice que la legalización... No, pero vuelvo y repito, yo en eso, como esos son temas que tocan a tanta gente, lo mejor es preguntar. O sea, usted llega a la presidencia y hace una consulta inmensa de todos esos temas que son sensibles. Una. Una, y puede ser por el celular para no gastar plata. ¿Y no será que siendo este país, pues un país tan conservador, de pronto es obvia la respuesta? Pero eso sí hay que dejar que los... Que van a votar todo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo ese conservadurismo ahorita, no creo. No cree. Pero mire, yo le voy a redondear lo de la droga, para acabar con el... Es que Estados Unidos no ha podido acabar con el narcotráfico. Entonces, si Estados Unidos, que tiene un presupuesto, siento... Yo no sé cuántos millones de veces más que Colombia, ¿cómo pretendemos aquí nosotros acabar el narcotráfico? Toca es meter eso en los programas de salud y aplicar eso en un programa de mejoramiento y entregarla a cero, como la vacuna. El día que valga cero, el narcotráfico se acaba. Ingeniero, su equipo me dice que usted tiene que irse, pero le quiero hacer unas preguntas y contéstemelas lo más pronto que pueda para que terminemos. ¿El presidente al que usted admira en el mundo? ¿Un líder que usted admira en el mundo? David Bukele y Andrés Manuel López Obrador. ¿Bukele? Sí. ¿Le gusta que lo comparen a usted con Bukele? No me gusta que me compare, me gusta a mí él. ¿Y cuando lo comparan? Bueno, eso sí es el problema del que compara. ¿Y le gusta a Manuel López Obrador? Sí. ¿De chiquito le pegaban o no? ¿Lo castigaban? Me daban fuete. ¿Y...? Mi mamá me daba fuete porque era muy inquieto. ¿Y está de acuerdo con pegarles a los chiquitos hoy? Pues ahorita dicen que ellos no se pueden tocar, entonces nosotros ahora no tocamos a nadie. Pero a mí, allá en la casa nos dan fuete. ¿A usted le sirvió? Pues yo creo que sí, mi mamá, pues hay una campesina pobre, sin educación, tercer año de primaria y nos sacó y ahí vamos. ¿Le pegaba con qué? ¿Con la chancleta? Con el cable de la plancha. Miércoles, o sea, que le daba, era duro. Durísimo. Durísimo. ¿Es machista Rodolfo Hernández? No, soy feminista. Es feminista. ¿En la casa suya quién manda? Ambos, pero digamos que en la cosa de la administración de la casa, manda mi esposa. Tenemos una buena comunicación, una buena energía. ¿Cuánto lleva de casado? 49. ¿Y algún día fue infiel o no? Nunca. ¿Nunca ha sido infiel? Dígame la verdad. No digo la verdad, nunca. Porque si no, hoy le pregunto a su señora. Bueno, pregúntele. Todo para la casa. Todo para la casa. ¿Alguna vez hizo una locura por amor o no? ¿No? ¿Sabes? Cuando la conocí a ella, aceleré la ceremonia, es el rito de casarme por lo católico. Eso fue el 26 de junio, el 26 de junio, el 6 de abril del 72, pues. 49 años. Voy pa' 50, lo indica. Uf. O sea, boda de oro. Boda de oro. O sea que yo la triplico a usted, Vicky. Sí. Oiga, usted dice que su bandera es la corrupción, es decir, anticorrupción, la lucha contra la corrupción, la corrupción para ser más exactos. ¿Cómo la piensa acabar? Dígame la forma concreta. ¿Cómo es que usted va a acabar la corrupción que lleva décadas? Es facilísimo. ¿Cómo? Ladrones, ladrones, si se le siguen dejando la chequera, siguen robando. Entonces, ¿qué va a hacer con la chequera? Hay que recoger la chequera a través de un decreto. Eso lo dice aquí en la alcaldía. Cojamos la alcaldía de Bucaramanga como un laboratorio. Porque todo hay que hacer laboratorio, Vicky. Todo es con laboratorio. Para hacer un gran edificio, toca hacer laboratorio de suelo para determinar la capacidad portante del terreno. Y eso es en miniatura. Y esa miniatura se potencializa a las cargas reales y se diseña la cimentación, involucrando los factores que pueden desestabilizar lo que es carga viva, carga muerta y sismo. Eso es eso. O sea, usted maneja toda la chequera de todo el país. Punto. No de todo el país, del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Si hay gobernadores ladrones, si hay alcaldes ladrones, pues como vamos a hacer una conferencia de prensa todos los días, los notificamos desde el primer día. Nosotros, yo como presidente de la república, como al parecer va a ser, yo no voy a girar plata para que roben más. Me tienen que presentar unos programas que es lo medular de cada municipio. ¿Tienen agua potable? ¿Sí o no? ¿Tienen alcantarillado? ¿Sí o no? ¿Tienen colectores finales de aguas negras? ¿Sí o no? ¿Tienen plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados? ¿Sí o no? Los que no tengan, vamos a apropiar plata para ayudarle. Pero yo no voy a mandar plata para los gobernadores que hagan sanchullos, se roben la plata y pongan al presidente idiota útil y a todos los colombianos. Mándale plata a los gobernadores y a los alcaldes para que roben más. No lo voy a permitir. Y yo de eso sí sé. ¿Y la mermelada? ¿Qué va a hacer con la mermelada del Congreso? La misma mermelada que les di aquí a los concejales, pregúntele. Cero. Cero. ¿Y si no lo dejan gobernar y no le aprueban nada? ¿Quién dijo que no dejan gobernar? Si no le aprueban nada. La confrontación democrática viene. ¿Sabe qué es eso? Confrontación democrática. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que proyectos buenos para la ciudadanía, que estén consensuados, que el 90% de los colombianos lo quieran, se mandan para las comisiones, diferentes comisiones de Senado y Cámara, puede ser Hacienda, puede ser los que sean. Y esos parlamentarios se empiezan a hacer mañas. Para no aprobar, los confrontamos con la ciudadanía. Decir, mire estos parlamentarios, estamos luchando para que pase esto. Beneficia a la ciudad. Mire los beneficios. O sea, ¿usted los pondría en evidencia? Sí, señor. Con televisión triple A, todos los días. Todos los días. A las 7 de la mañana. Todos los días. En eso me gasto la plata y cada vez que hay gastarse. Esa es la confrontación democrática. Para que la gente los identifique. ¿Allí a reforma la justicia? Y a las elecciones le pregunten a su conciencia si pueden seguir votando con parlamentarios que traicionan los intereses del colectivo ciudadano, de sus propios electores. ¿Usted a los congresistas le seguiría dando presupuesto para que les paguen los celulares, la gasolina, todo esto que les paguen los cero? Cero. 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 Vamos a pagar los salarios. Y nada más. Los salarios, las vacaciones, las primas, las de esas, todo lo que tenga que ver eso. Lo que sea el lujo, cero. 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 O sea, ¿les cancela los celulares? Celulares, camionetas, todo eso. Gasolina, todo eso. Todo eso. ¿Constituyente sí o no? No. No. ¿Reforma la justicia sí o no? Sí. ¿La tiene pensada o todavía no? Esto, vamos a empezar a trabajar. Ya estamos trabajando en eso. Pero me pidieron las personas que me están asesorando. Que no digan. No identificarlos, no identificarlos. Son expertos en eso. Pero no son 5.000 hojas con exposición de motivos. No. Es acabar con la impunidad. Eso no hay más en una ley. Porque hay otras que toca reformar la Constitución. Es más complejo y más tiempo. Y nos pagamos el tiempo es reformando y reformando y no haciendo. Si usted, para acabar con la impunidad, es 10 renglones. Todos los que se roben la plata del patrimonio público, desde una aguja hasta mil millones, la cantidad que quieran, tendrán intramural en el peor patio. Y las audiencias serán diarias hasta que quede ejecutoriada la sentencia en segunda estancia. Eso es lo que... Son 10 renglones. No, no. 5.000 hojas. Ni hay que pagarle a abogados 5.000 millones de asesoría. Paja. Eso lo hace cualquier abogado. ¿Qué va a hacer usted como constructor si es presidente? ¿Qué va a pasar con su negocio? ¿Con su empresa? No, eso es al público. Yo no le doy a la ley. Por eso, pero ¿qué hace? Pero párenme bolas. ¿Pero va a seguir de constructor y de presidente? No puede. Es que yo no soy el constructor. El constructor ya está establecido. Está todo. Todo está hecho. Mire, usted salió de la W, ¿sí o no? Y siguió funcionando la W. Claro, pero venga, le digo una cosa. No, no. Pero por eso es importante esta pregunta. Yo no quiero decir que si usted va a cerrar el negocio. Lo que le quiero preguntar es, ¿va a encargar a alguien de eso? Porque usted no podría hacer las dos tareas. Y hace siete años, mi mujer, mis hijos, resultaron ahora más abejas que yo. Rodolfo, pues esta ha sido una entrevista bastante extensa, pero también nos hemos divertido. Solamente quiero terminar preguntándole, ¿hoy qué le dice su mamá? Que sigo loco. Digo, usted es un viejo loco. Rodolfo Hernández. Ella ya empezó a entender que era el serín. No era simplemente un sueño, sino un sueño que se convirtió en realidad irrevocable. Más reversa tiene un paracaídas que eso. Vamos a ir hasta el final. Y yo sé que todos los colombianos me van a hacer el honor de elegirme en primera vuelta. Acuérdese, Vicky, hoy, 4 de noviembre, primera vuelta, Rodolfo Hernández, le van a votar los colombianos. Y mi compromiso con todos los colombianos es no robar, no mentir, no traer y cero impunidad. Y la posesión la vamos a hacer en el pueblo más pobre de Colombia. Nos vamos a ahorrar esos 1.500 millones que tiran estos politiqueros allá dando champaña y whisky y cámara y acción y televisión. ¿Eso para qué? El único que veo es mi mamá, mi esposa, mis hijos y el presidente del Senado que actúa como validador del acta de posesión, como notario. No es más, eso no se necesita gastar nada. O sea, no trae invitados, no trae presidentes de otros países, no trae a los congresistas, no trae a los que votaron por usted, no trae empresarios, no trae nada, sino que en un bar, en un cero. Nada, eso no, eso es pura hipocresía. Pues mil gracias por acompañarnos a esta hora de semana, gracias por esta entrevista. Va a dar mucho de qué hablar, le quiero comentar. Cualquier cosa nos hablamos y lo esperamos en el debate del domingo 7 de noviembre a las 7 de la noche, ¿oyó? Bueno, usted me invitó desde las 6 y media, ya estaré. Aquí lo espero temprano. Venga afilado. Chao. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Gracias, gracias, chao. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.